Y Y Y Y Levanté uno, levanté otra Levanté otra Levanté otra Uy, ahí está ese pan Y Y Y Y Y Y Y Bienvenidos a los mejores momentos capturados Hoy tenemos la segunda noche de Five Nights and Freddy Esta es la buena Esta de aquí sí Veamos, a ver Segunda noche Que están atentos con esto, a ver Esta es la buena, esta es la buena, a ver No hay nada, hay que estar muy pendiente acá Un poco Todo sube normal Bien, no hay nada fuera de lo común Todo bien por aquí La siguiente cámara También se ve bien Voy a usar la cámara con eso otra vez a darle cuerda Lo que se ve acá No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada La cámara número uno Nada, 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 nada Se ve todo bien, por aquí Vamos a ver Ponte acerca rápido Hola Ojo señores Rápido acá Temos la cuerda Esa es la una Hola Tengo una caída Tengo una cámara Me cae Me cae Casi Me cae Otro ruido, se me da nada más. Se me ha aparecido por aquí también. Ahora voy a revisar acá. Espérate. Ahora voy a se me da por aquí. Vamos a caer aquí. ¿Qué está pasando? Vamos a caer aquí. Vamos a caer aquí. Vamos a caer aquí. Vamos a caer aquí rápido. Te puedes sacar rápido. Vamos a caer aquí. Vamos a caer aquí. Uy, hermano mío. Este es el que está ahí, este es el que me lleva. Radeo acá, limuarda. y 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 brothers gracias por acompañarme hasta el final de este video y bueno este para el próximo video será la tercera noche de de y y y y y